Y en tan solo 24 horas se registraron 1,052 defunciones por COVID aquí en México. Con ello, la cifra de fallecimientos llegó a 124,897. El número de casos supera 1,413,000. Y quien fue dado de alta del hospital es el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. El mandatario permaneció cuatro días hospitalizado tras presentar algunas complicaciones por el coronavirus. Y en el Estado de México, la ocupación hospitalaria está al 79%. El gobernador Alfredo del Mazo informó que seguirá la ampliación y reconversión de centros de salud para tener camas suficientes para pacientes de COVID y otros padecimientos. El gobernador hizo un llamado a la población para evitar reuniones y festejos este fin de año para tratar de disminuir de esta forma los contagios. El próximo lunes estaremos abriendo el centro de convenciones de Toluca para utilizarlo como un espacio de recuperación de otros padecimientos y así liberar camas en los hospitales COVID. Esto significa que cada vez estamos necesitando más espacios para poder atender a las personas que requieren atención médica. ¡Gracias! ¡Gracias!